Hola amigos, estamos aquí en este tu programa con sentido común, con sentido contrario, mente a mente, el hogar de las mentes que busca libertad. Y bueno, pues este video es solo para agradecerle a todas las personas que se han tomado la molestia de felicitarme, de mandarme las mañanitas y todo eso en el día de mi cumpleaños. Ya se terminó el día de mi cumpleaños, como ven ya estoy en pijama, estoy a punto de ir a entregarle mis sueños a Morfeo, pero me llamó algo la atención. Estos son unos tréboles que yo tengo aquí en su casa y este está despierto, todos los demás están dormidos. Ese quiere crecer muy, 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 muy largo y está entre azul y medias noches, pero todos los demás están dormidos. Pero este, señores, en este día de mi cumpleaños, festeja conmigo. Gracias a todos aquellos que piensan en mí, porque siempre que piensan en mí, yo estoy pensando en ustedes. Ahí todos somos uno. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.